Música ¿Quieres seguir bailando? Voy a invitar a bailar a toda la gente Caballero que no baila, se le muere el pipi Mujer que no baila, se le tapa y se le excida Y camina como cuando esté escaldado Pero vamos a bailar, vamos maestro, póngale más música ¡Qué rico, rico, rico! Música 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 El diablito amazónico Más demonio Salta, canta y baila con pasión y con una voz Sufre, llora y grita por lo que siempre te vi Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor y hombre, tu amante una vez Porque sigo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de jumbón, ay mito, lo cantarás Porque sigo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo del oriente, ay mito, lo cantarás El más buscado, el más buscado Donde vaya, quedan mis recuerdos Donde mueran más, ahí Salta y canta y baila con pasión y con una voz Sufre, llora y grita por lo que siempre te vi Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor y hombre, tu amante una vez Porque sigo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de jumbón, ay mito, lo cantarás Porque sigo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo del oriente, ay mito, lo cantarás A todos los chifancitos Su cuar, macas Sucumbidos, el puyo, pastaza Zamora Regresamos En la tierrita de Jaimito El incomparable Más el, el incomparable El inolvidable Dile Ecuador Ecuador, Ecuador mío Te quiero Bonisísima Siga bailando, siga bailando, siga gozando Porque la fiesta está muy buena Sí señor Ahora sí, vamos a bailar Con las manos arriba Suena, suena, suena maestro Arriba las manos, arriba la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría Arriba las manos, arriba la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría Están los manitos arriba Manitos arriba Miren cómo baila Miren cómo jueve Casi se me paga El corazoncito Miren cómo baila Miren cómo jueve Casi se me paga El corazoncito Y esa pata Cómo baila Y este tema Gracias A la ocupación musical de Espanillas Sí señor Sirva el agua al diente A toda la gente Toma tu traguito Se baila bonito Sirva el agua al diente A toda la gente Toma tu traguito Se baila bonito Una copita para acá Otra copita Sí señor Y hasta abajo Más sentimiento Haciendo bailar Otra vez Jorge López Más conocido Como el rebelde Cañari En este día de alegría Bailaré En este día de alegría Bailaré Con mi comadre Y mi compadre Tomaré Con mi comadre Y mi compadre Tomaré H mamita Comaré Comparé H mamita Comaré Comparé Y esto va para mis amigos De la música nacional Siempre para adelante Un, dos, un, dos Y esto va para toda mi familia A la familia López Con sentimientos En este día de alegría bailaré En este día de alegría bailaré Con mi comadre Y mi compadre Tomaré Con mi comadre Y mi compadre Con mi comadre H mamita Con mi comadre Con mi comadre H mamita Con mi comadre Con mi comadre Y en los de Estados Unidos Norteamérica Para mis hermanos Para mis hermanos Escúchelo Que aquí está Jorge López El rebelde Cañarín En este día de alegría bailaré En este día de alegría bailaré Con mi comadre Con mi comadre Y mi compadre Tomaré Con mi comadre Y mi compadre Tomaré H mamita Cumarí Cumarí H mamita Cumarí Cumarí Solteros y casados Solteros y casados Con las manos arriba Solteros y casados Con las manos arriba Solteros y casados Con las manos arriba Con las manos arriba Que rico Si, 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 si Con las manos arriba Con las manos arriba Música 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 Al arriba Al arriba Al arriba A la mano A los solteros Música Eso Solito Solito Solteros Música 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 Baila 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 Música Música Baila, baila nena, hay nueve besituras que a mi me dan locura de verte así bailar Baila, baila nena, hay nueve besituras que a mi me dan locura de verte así bailar Con su movimiento me vas a matar, con su movimiento me voy a morir Con su movimiento me vas a matar, con su movimiento me voy a morir Duele ya, quiera ya, duele ya, quiera ya Para que baile en Chicago, el super bono Que rico, rico, rico Cambio, cambio, cambio de pasito Suena, suena, suena DJcito Eh, 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 eh Y para ti, mi hija mía Porque yo te quiero Toda la vida, amorcito Los canitos de casa Vamos, vamos Eh, eh, eh Ay, eh, 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 eh Ay, eh, eh, eh Ay, dime, dime, si me quieres, mi hija Ay, no me hagas padecer, amorcito Ay, dime, dime, si me quieres, mi hija Ay, no me hagas padecer, amorcito Yo te quiero toda la vida, amorcito No te quiero solo un momento, mi hija Yo te quiero toda la vida, amorcito No te quiero solo un momento, mi hija Ay, no me quieras por dinero, amorcito Porque el amor no es un juego, mi hija Y mucho menos diversión, amorcito Y así bailamos bien bonito Vuelta, vueltas, 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 vueltas Lo vas a ver Sabajo En ese paso, en ese pasito Así Y así como lo baila En su maranto O en su chacorral Bien bonito, bien bonito Ay, dime, dime, si me quieres, mi hija No me hagas padecer, amorcito Ay, dime, dime, si me quieres, mi hija No me hagas padecer, amorcito Ay, si no piensas que te rego, amorcito Es una equivocación, mi hija Ay, si no piensas que te rego, amorcito Es una equivocación, mi hija O en su chacorral Que no te pertenezco Que no soy de tu clase ¿Quién te crees que tú eres mujer? ¡Qué! ¡Qué! Solo verdades Verdades del corazón ¡Wayner! ¡Gracero! ¡Dice ahora! ¡Dice! Para todos los corazones orgullosos Soy loco en tu persona Aunque yo me amo Solo saben que en tu casa Odiaba mi humildad Que no soy de tu clase Que soy un pobretón Que en mi familia esto Te dirán los demás Para el bien de nosotros Me fui al exterior Donde no me conocen Y hablo más de ti Pero las noticias vuelan Llegué a saber de ti Que te han casado con otro Y no te hace feliz Así es, guambrita Que le hiciste otro por mí Tú quisiste Solo jugar conmigo Así es, guambrita Por no aceptar mi amor Tú y tus parientes Voy a pagar tu dolor ¡Qué ingenua fuiste mujer! ¡Qué ingenua mujer! ¡Qué ingenua mujer! ¡Quédate con tu orgullo! ¡Quédate! Yo un buen joven De bonita presencia Te ofrecía respeto Corazón sincero Con mi único pecado De ser de fuego Mi bonitón ¡Je, je, je! Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde queda tu orgullo? Tu falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde queda tu orgullo? Tu falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Así es, guambrita Elegiste otro por mí Tú y tú quisiste Solo jugar conmigo Así es, guambrita Por no aceptar mi amor Tú y tus parientes Hoy pagan tu dolor Oye, mujer Te extraño mucho Mientras que en los sueños Te tengo en mi pecho Te beso tus labios Tus labios Eran solo para mí Pero quiero verte En vivo Corazón Corazón mío El incomparable Empiezo de la Amazonía ¿Quién demonio? Cuando entraremos a la iglesia Cuando tú me planches mi camisa Cuando una sopa de fideos Y hasta cuando dormiremos juntos Y si estoy dormido Me la quitan Es mejor que pronto me despierte Voy ser el buen Busca de esa huambra A entregarle todo Todo mi cariño ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, mujer? No seas tan ingenua No seas tan ingenua Venga pronto Quiero verte Tus besos El amor más caliente Quiero que me abrigues Solo a mí Solo a mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hombre de mis sueños Te abracé Te abracé Te abracé Te desdé Pero solo sueños ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hombre de mis sueños Te abracé Te muché Pero solo sueños Quiero verte A lo claro Más claro A estrecharte A estrecharte Más estrecharte Aunque tengas 15 años Y aunque tengas los 100 añitos Tú me estrechaste Compréndeme Te amo Te amo, mi amor Cuando entraremos a la iglesia Cuando tú me planches mi capiza Cuando una sopa de fideón Y hasta cuando dormiremos juntos Y si estoy dormido Me la quitan Es mejor que pronto me despierte Voy a ser él O en busca de esa huambra A entregarle todo Mi cariño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hombre de mis sueños Te abracé Te desdé Pero solo sueños ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hombre de mis sueños Te abracé Te muché Pero solo sueños Te abracé Gracias por ver el video.